Jorge exactamente tenía 22 años cuando él desapareció. No, no, no puedo regresar, nomás puedo comer. Yo no estoy en paz. Mi hijo tenía 29 años cuando lo mataron, en 2011. Fue nada más él, el que se llevaron de ahí. Estuve en el momento y en el lugar equivocado, mi hija. No quedamos en paz y no quedamos bien. Fue nada más. Fue nada más. Fue nada más. Fue nada más. Música Nada más timbró celular y dijo, ahorita vengo y ya no regreso. Sí fui a denunciar aquí a la presidencia de aquí de Allende, pero no, nada más en un cuaderno apuntaron la dirección, el nombre de él, y ya que si lo llegaban a encontrar algún día, pues me avisaban, nada más fue todo. Me dieron la dirección de la señora Olga, y ya fui con la señora Olga, y ya de ahí empezamos a estar yendo con ella. Aquí recibimos a la gente, aquí platicamos con los familiares cuando traen problemas por los muchachitos que se desaparecen, aquí les platicamos con ellos. En el caso de mi hija, mi hija trabajaba y estudiaba, y desapareció. Y hasta este momento ha habido comentarios malos. Y mi hija, para nada, para nada. Música En enero del 2012, ya empezamos a indagar de aquí a allá, y luego ya yo no sabía cómo hacerle para encontrarlo. Me uní a la asociación de alas de esperanza de la señora Olga Sarcedo, y ellos me ayudaron, hasta que, pues pasó el tiempo, los años, no podía recuperarlo, porque dicen que son cinco años que no pueden sacarlo de una fosa común. Entonces, esperamos todo ese tiempo para, ya se empezó a usar eso de las exhumaciones de cadáveres y todo, y ahí logramos. Me fui preparando para eso y todo, y ya cuando se logró eso, pues ya nos ubicamos, nos fuimos allá, pero ya con el ADN mío, el ADN de otro de mis hijos, para poder localizarlo, y pues sí, desgraciadamente sí era mi hijo. Entonces ahí, cuando fuimos, ellos ya no nos hacen preguntas ni nada, nomás vamos a reconocer el cadáver, ¿verdad? Había infinidad de cuerpos ahí, muchos cuerpos. Bueno, que ya estaban en la fosa común. La ministerial de aquí de Sarbosa nunca me avisó que lo encontraron. Nunca me avisó. Yo me enteré en México por un licenciado. Entonces, cuando a mí me hablaron, un 6 de febrero del 2015, para enseñarme en las fotos, me habló la licenciada y ahí no me quería enseñar las fotos porque yo iba sola. Le digo, pues es que yo vengo sola. Le digo, bueno. Dice, ¿no puede mandarle a hablar a alguien? Le dije, no. No, le dije, yo sola. Señora, ¿le puede pasar algo? Le dije, no me pasa nada más de lo que ya me pasó. La ropa de él, sí era. Los tenis, el cinto, boxeo, pantalón. Eso sí era. Pero lo que me enseñaron, pues no se podía saber si era él o no. Primero hablaron conmigo para darnos el certificado del ADN. Y luego ya me preguntaron a mí que sí, que sí quería yo ver su resto. Yo le dije que sí. Por eso muchas dicen que qué valor es el mío. Le digo, es que si yo quiero saber, tengo que ver. Si yo estoy pidiendo, tengo que ver. Y sí, sí lo vi, vi los restos de él. Y ya de ahí, pues, no fui a sepultar. Aquí en Allende se conformó una pequeña agrupación denominada, si no me equivoco, a la de Esperanza. Entonces, desde el día de antier nos han estado comunicando que han sido entregadas pequeñas cajas con el contenido de cenizas que reciben, que son parte de las cenizas de los cuerpos de su familia. Nos dijeron que no eran cenizas, que se les iba a dar con tierra simbólicamente, porque era imposible entregarles unas cenizas puras. Puras, porque ahí en ese lugar varias gentes lastimaron. Entonces, y lo aparte pasaron varios años. Era una cajita de mármol con cenizas. Sí, fue algo simbólico, o sea, no fue específicamente de él, ¿verdad? Porque eran varias personas. ¿Cuándo se lo entregaron? Pues, no me acuerdo que fue en diciembre del 2014. Se enterró aquí en el mismo panteón. ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! ¡Familias unidas jamás serán vencidas! Es completamente normal que se sientan un día de una forma y otro día de otra, porque eso es lo que representa una pérdida ambigua, ¿no? Total incertidumbre y hay que aprender a vivir con la puerta abierta, ¿no? De decir, si regresa, pues seguramente estaremos muy contentos y es la respuesta que nosotros buscamos, pero si no regresa, tenemos que aprender a vivir con ello. Mi descanso va a ser hasta no saber el motivo. Ese va a ser el descanso. Yo como madre de Adanari, de Desaparecida, yo no estoy en paz. No quedamos en paz, no quedamos bien. Sé que le pasó lo que le pasó en el cerezo de Piedras Negras, pero en paz yo no estoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!